Chicos, bienvenidos a nuestro canal, soy Sarai y yo soy Paula Y en este video estaremos enseñando algunos Shopkins y algunos juguetes que los regalaron Nos regalaron, nuestra prima Bueno chicos, sin nada más que decir, comencemos con el video Y lo primero que enseñamos son los, lo que no es Shopkins Son las cosas que no son Shopkins Sí Ahora lo vamos a enseñar Sí, comencemos Esto, esto, la camita rosada y con rosado claro Con una fondita Y esta música Puede aprender música chicos ¿La aprendo? Y también puede leer de aquí Dice, ¿qué dice? Pruebame Sí, dice pruebame Dice pruebame chicos Pruebame, o sea como Pruebame Ahora va a estar ahí chicos Bueno es mi turno Lo que yo les puedo enseñar Miren, esta es una sillita Es un Shopkins De la colección Verano Y es de perrito Esta es la otra par Miren, son dos pares chicos Los siguientes Tenemos esto De Shopkins Es estufa Y la colección de cocinar Y también Tenemos así como Para acampar Para acampar Es verde Y tiene el perrito Bueno pues mira Lo voy a hacer ahí Bueno lo siguiente Que tenemos aquí Es de la colección Es de la colección De habitación Miren Este es el espejito Y esta es la mesita Tiene también Otro color chicos Sale el espejito rosa Y el espejito azul Y hay más colores Y esta es la mesita Que es Son ositos Y se puede colocar De esta manera Solo que La pareja de este No lo pude conseguir Pero de este Si se puede colocar De esta manera O solo ponerla así Ahora voy yo Tenemos Este mueble Que es azul Y tiene como un perrito De la colección De De la colección De Mi mamá Que De jugar Hogar Es la colección De hogar Disculpe Y también Hay una sombría Que Que es De colección De la colección De playa Sí De la colección De playa Tiene Bueno De verano Y es perrito Y tiene como rosado Las cositas Y Ahora va a estar ahí Chicos La que nos ha enseñado Las sillas Bueno chicos Lo Siguiente que tenemos Es Esta sillita rosada Que es de un perrito Y este es El par del otro Es un par Son muy bonitas Son muy bonitas Miren Siguiente Voy yo Que esto Es la colección De la playa También O como mesa Es perrito Y también Tiene el otro De la colección De la playa Bien bonito Las patas Las patitas Del perrito Son Verde Y De arriba Es amarillo Y Ahora bajar ahí Bueno chicos Ahora vamos Con las cosas Que no son Chopkins Bueno Vamos con Estas Que son Son Animal Jam Y Estas se pueden Abrir así Trae Una jirafita Miren Que bonito Miren Que bonito Chicos Adentro Miren Trae Su Panita Su Platito Para comer Y Se mete Así De esta manera Y allá Va adentro Y Eso es todo Ahora Ahora voy yo Tiene esta cámara Esta camarita Perdón chicos Si pueden ver ahí Cambia Miren Es de My Little Funny Chicos Bueno Lo siguiente Ahora voy a enseñar La piscinita Que es Anaranjada El Chopkin También De la colección De la playa También Como pueden mirar Bien bonito Y también Disculpen chicos Que ando con una gripe Y también Tenemos La muñeca Que tiene el vestido De Chopkin Que es De cabello azul Muy bonita Miren los ojos Chicos Es de la colección De panadería Miren Que bella Chicos Miren la boquita En verdad El nombre No No el nombre No me acuerdo Espera Voy a buscar Tal vez está por aquí 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 Yo creo Bueno Chicos Bueno Como ya lo miraron ¿Verdad? Y entonces Va a estar ahí Tengo esto Bueno Sí Miren chicos Es como para meter Joyitas O las cositas Que ustedes quieran Aquí Por ejemplo Tiene a Rapunzel Tenemos otros dos más Que este Tiene a Ariel Y este Tiene a Bella Chicos Miren que bonitos Son Se desarman Se pueden volver A unir Miren Solo se unen Listo Es como para Poner Play ¿Esto Cómo se llama? Telescopio ¿El telescopio? El testoscopio Es bien bonito Miren Es un testoscopio Es rosado Y tenemos eso También Pero no De hecho Y es bien bonito Tiene como Tiene los potocitos Los números Y todo Solo que no viene Con el computador Sí Ahora Bueno Esto es todo Amigos Bueno Esta es toda La colección De Shopkins Esta es toda La colección De Shopkins Ahora Chicos Esta es toda La colección De Shopkins Pero Es toda Nuestra Colección De Shopkins Demuestra De nuestra Colección De Shopkins Pero no se preocupen Que muy pronto Estaremos Estaremos Sí Estaremos Haciendo la parte Dos De este video Ah Y chicos Antes de terminar El video Quería decirles Creo que vamos A Bueno Antes de terminar Suscríbanse A nuestro canal Denle un gran Like De tocar la Campanita De notificaciones Para ver los videos Nuevos que hagamos Y compartan El video A A todas Sus amistades Al perro Algún gato A un conejo Algún Primo Hermano Pero compartan El video Y que se suscriban Bueno chicos Muchas gracias Por ver nuestro video Bye Bye Bye